Con honestidad y con transparencia, dicen, adquieren un compromiso. El Partido Popular ha presentado hoy ante la Junta Electoral su candidatura a las municipales del 28 de mayo con Manuel Serrano a la cabeza. Nosotros queremos el esplendor para la ciudad. No destellos que puedan desviar la atención al principal objetivo de quien está gobernando esta ciudad, que es darle brillo a sus intereses personales, políticos, familiares y empresariales, porque para ellos siempre es antes. Aunque sí hay nombres con luz propia en esta lista. Número 2, Elena Serrallé, abogada y vicepresidenta de Amepap. Vivo y trabajo en Albacete y lo llevo en La Sanguere, y Albaceteña por los cuatro costados y me pongo a disposición de la sociedad albaceteña. Experiencia institucional también en sus filas de la mano de concejales actuales como Llanos Navarro, Rosa González de la Leja, Francisco Navarro, Alberto Reina o Julián Garijo. Destacan también tres nombres conocidos en la ciudad, Juan Garrido, Javier Cuenca y Carmen Bayot, quienes han ocupado ya el sillón de alcalde. Yo no voy a prometer sacar mi despacho del alcalde a la calle, como prometió el actual regidor, para después lo primero que hizo cuando llegó a la alcaldía es reformarse el suyo. Dicen quieren hacer del deporte un eje transversal para un Albacete saludable y de futuro, con grandes referentes como Julia Llopis, Joaquín Faura y un popular fichaje. El fichaje, entre comillas, utilizando términos deportivos, es para el deporte albacete y en este ambiente, igual que vosotros, me muevo francamente bien, las carencias, conozco las debilidades de cada una de las instalaciones, de cada uno de los deportes, de cada uno de los deportistas. Y sinceramente creo que puedo ayudar a esta ciudad a dar un paso adelante en este sentido. Hombres y mujeres ligados a la ciudad y al partido con una idea de gobierno clara. Será Albacete antes que el Partido Popular. Lo hemos demostrado cuando hemos tenido el honor de gestionar el futuro y los intereses de Albacete y hoy reedito con este grupo de personas, con esta candidatura, ese gran compromiso que juntos vamos a alcanzar. Yo no me voy a arrodillar ante ningún dirigente ni ninguno de mis compañeros de mi partido. En unos días, dicen, presentarán ya su programa con 250 medidas para construir un Albacete de futuro.